¿Qué es la factura electrónica? Es el documento generado por medios informáticos en formato electrónico. Soporta transacciones de venta de bienes y servicios y reemplaza el documento físico en papel. Conserva su mismo valor legal y además garantiza en todo momento la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido. Si su empresa está vinculada con estas obligaciones debe saber que, en caso de no cumplir la sacabalidad, dará lugar a las sanciones que se establecen dentro del artículo 657 del Estatuto Tributario. Características según la DIAN Utiliza el formato electrónico de generación XML estándar establecido por la DIAN. Lleva la nominación consecutiva autorizada por la DIAN. Cumple los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario y discrimina el impuesto al consumo cuando es el caso. Incluye la firma digital o electrónica para garantizar autenticidad e integridad, de acuerdo con la política de firma adoptada por la DIAN. Incluye el código único de factura electrónica CUFE. ¿En qué sanciones podría incurrir su empresa en caso de no implementar factura electrónica? Una sanción hasta del 10% del valor de las operaciones no facturadas. Una sanción del 1% del valor de las operaciones facturadas sin el cumplimiento de los requisitos legales. Cuando haya reincidencia, se podrá aplicar la sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio, oficina, consultorio o sitio donde se ejerza la actividad. ¿Quiénes facturarán electrónicamente? Todas las empresas, incluyendo a grandes contribuyentes que tendrán que implementar a partir de septiembre de este año. ¿Qué prácticas empresariales cambiarán después de implementar factura electrónica? No será posible guardar ni reutilizar consecutivos. Cada anulación es una nota crédito. Información actualizada y verás de clientes y proveedores. No será posible facturar extemporáneamente. No será posible rechazar facturas en el tiempo determinado. En Consensus, le ayudamos a cumplir todas sus obligaciones tributarias. SAP Business One ofrece una forma fácil de implementar la factura electrónica, al mismo tiempo que le brinda diferentes beneficios como Reducción de costos de emisión, envío y almacenamiento de facturas. Cumplimiento de las obligaciones tributarias. Reducción de trabajo administrativo. Factoring electrónico. Mejoran la relación con clientes y proveedores. Transparencia y trazabilidad. Responsabilidad ambiental empresarial. ¿Cómo es la integración con SAP Business One? La integración con SAP Business One permite el intercambio electrónico de información entre el software y la plataforma de facturación electrónica. Permite ofrecer a los clientes de consensos un módulo de facturación y colaboración que admite la emisión y recepción de facturas y documentos electrónicos. Garantizamos un pleno cumplimiento con la normatividad ilegal vigente definida por la DIAN. La factura electrónica es obligatoria. Si usted está esperando que la DIAN aplace el tiempo, está equivocado. ¡Hágalo ya! Para más información, escríbanos. O llámenos al 635-03-00. Visítenos en www.consensusapp.com Somos el aliado número uno de las pymes en Colombia y Estados Unidos. Somos el aliado número uno de las pymes en Colombia.